Quisiera poder hablarte, decirte cuanto te amo, y abrazarte, y abrazarte, como en tu cuerpo Quisiera sentir tu risa, ver a tocar tus manos, siempre te dirás, cada día Quisiera verte despertar al lado mío, que Dios me escuche y pueda darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías, para no llorar, ni morir por tu recuerdo Vivo malgastando horas, evitando estar a solas, para no pensar Pero tu imagen donde quiera está presente, no he podido superar, perderte Quisiera ganar el tiempo, que se me escapó y no dije, me arrepiento, lo siento Quisiera escribir un libro, para que no se me olvide, lo vivido contigo Quisiera verte despertar al lado mío, que Dios me escuche y pueda darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías, para no llorar, ni morir por tu recuerdo Vivo malgastando horas, evitando estar a solas, para no pensar, pero tu imagen donde quiera está Presente, no he podido superar, tanta tristeza, que siempre deja Ese sabor amargo de ausencia Vivir sin verte, cuando me duele, la vida va pasando y tu no vuelves Una tarambosa como tu, que por día me de tanto, te prometí a hacerme fiel Mientras me estaba engañando, una tarambosa como tu, que aguanté por muchos años Pero un día me cansé, ahora escucha mi relato Ella venció, me acarició, hasta mi alma estremeció No me acordé, jamás de ti, en esa cama fui feliz Hacía mucho, no sentía tanto fuego Y hasta creí que me quemaba todo el cuerpo Y mi amor, me cuidó, muchas cosas me enseñó Me entregué, y viví, lo que por ti no conocí Ya no hay más nada de qué hablar Esta venganza hizo el final Y por vergüenza, creo que eso lo tiras Con la misma moneda, te pagué infeliz Y ahora vas a saber Hay lo que es ir por ahí Hay que se rían de mí Hay que se burlen de ti Y que te hagan las señas Con los dedos así Con la misma moneda Te pagué infeliz Y ahora tienes la marca Pero que mírame la debes a mí Solo y lastimado Como tonta tú lloras Pero vete y es tarde Ella me viene a buscar Entre la espada y la pared me encuentro Acariciando un loco sentimiento Soñando estar entre tu piel Y despertándome en silencio Una mirada Una sonrisa Me seduce a ser conto y ser infiel Eres la mujer De mi amigo Y no lo puedo creer Una llamada Alguna frase que insinúa Sin comprometer Pero a la vez Me invitas algo más que un café Eres hermosa Y me duele tener que negarme Pero es mi amigo Y no puedo jamás engañarle Entre la espada y la pared me encuentro Acariciando un loco sentimiento Soñando estar entre tu piel Y despertándome en silencio Entre la espada y la pared me encuentro Como un ladrón me siento que soy preso Porque aunque nunca le engañe En pensamientos días de haber Entre la espada y la pared Oye Guillo Y me jales Ay yo mío Pero que creo que vamos a hacer Esta tarde vengo triste Y tengo que decirte Que tu mejor amiga Estaba entre mis brazos Sus ojos me miraban Pidiendo mis caricias Su cuerpo me rogaba Que le diera vida Comí del fruto prohibido Dejando el vestido Colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozo Durante un minuto Mi mente lloraba en silencio Mi mente lloraba en silencio Mi mente lloraba en silencio No lo volvería a hacer más No lo volvería a hacer más Pues mi mente lloraba en silencio 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 Lo siento mucho Lo siento mucho La vida es así Mi mente lloraba en silencio Fija, mi mente lloraba en silencio Disfrutemos todos Hoy es nuestro día Disfrutame Cuerpo a cuerpo viviremos Este momento tan bello Del amor disfrutaremos enredados en el lecho Cuerpo a cuerpo viviremos este momento tan bello Del amor disfrutaremos enredados en el lecho Habitación a media luz, solito, solo tú y yo Hay para hacerte el amor hasta que salga el sol Cuerpo a cuerpo viviremos este momento tan bello Del amor disfrutaremos enredados en el lecho Te compraré un apartamento con toda su decoración Y que únicamente tenga una sola habitación Cuerpo a cuerpo viviremos este momento tan bello Del amor disfrutaremos enredados en el lecho El zodiaco me ha dicho que ya voy a encontrar La mujer de mis sueños, mi pareja ideal Yo soy de Capricornio, tú de Pisces serás Un viernes por la noche, yo te voy a encontrar Descríbela, yo quiero saber cómo eres tú Descríbela, dime si me amará para siempre Yo te esperaré con impaciencia Cuanto más te quiero ya Descríbela, por favor descríbela Dime si es sincera en el amor Dime si será fiel para siempre Escríbela, dime cuáles serán tus defectos Dime cuáles serán tus virtudes Cómo te hago entender que a nadie extraño más Que nada me hace falta más que tu presencia Que nada me lastima Cómo lo hace tu ausencia Cómo te hago entender que a nadie extraño más Cómo te hago entender que mi vida sin ti Es solamente el tiempo que pasa sin ti Cómo te hago entender que me faltas Como el aire, como el agua Para vivir Cómo te hago entender este sabor amargo Sabor de derrota que crece en mi boca Cuando tú no estás Cómo te hago entender que se me rompe el alma Y no puedo evitarlo cuando tú te marchas Cuando no sé de ti Cómo te hago entender que es más fuerte que yo Que no quise de ti enamorarme Cómo te hago entender que me faltas Como el aire, como el agua Para vivir Cómo te hago entender Déjame tocar a la puerta de tu corazón La luna Y el sol posados en un ser Mi corazón Se está muriendo sin querer Como la luna Brillaban tus ojos Como el sol ardiente Como el sol ardiente Quemaba tu piel Y yo Quiero calcinarme en ti Y yo Con besos te recorrí Y yo Que hoy sufro de soledad Tu fuego quiero apagar Mis ansias quiero saciar Ay, ven Yo te necesito mi amor Ay, ven Yo quiero entrar en tu ser Ay, ven Que a mi cuerpo se envenecer Sentir tu latido en mi piel Oír tus gemidos Ay, ven Yo te necesito mi amor Ay, ven Yo quiero entrar en tu ser Ay, ven Que a mi cuerpo se envenecer Sentir tu latido en mi piel Oír tus gemidos Adolescentes 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 Yo quiero besar tu boca Lo anhelo con ansias locas Deseo abrir tu alma Y entrar en tu manantial de granas Tan suaves que son tus labios Como plumas de un canario Pero es como la espuma Que brota el rosal del aire Que lo toca Porque Dios te hizo tan bella Eres pura Eres una estrella Te amo demasiado Quiero a mi lado Púrpura de mi alma Agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella Eres pura Eres pura Eres una estrella Te amo demasiado Quiero a mi lado Quiero a mi lado Púrpura de mi alma Agua de mi vida Cuando rozé tus labios Por primera vez Cambiaste mi vida Por completo Contigo aprendí Amar y mucho más Fue demasiado Demasiado amor Cuando me dijiste Amame No me olvidaré Jamás De todo lo que vivimos Allá En aquel lugar Amo Volverás Volverás Yo sé que volverás Me cuesta vivir Sin ti Siento que tienes Otra mitad ¿Por qué pelear? ¿Y por qué discutir? Tonta Te amo Y si fui yo Perdóname Mía Mía Porque siempre te tuve en mis brazos Porque nunca te hablé de fracasos Lo que hice fue darte amor Mía 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 Y me quieres negar No eres mía Mía Tendrán mis manos vacías Mía Procurando sentir tu calor Mía Mía Aunque estés con él durmiendo Sabes que eres mía 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 Sobre dosis de pasión por ti Sobre dosis de calor intenso Nos sentimos en un mar sutil Tú conmigo agiganta dos cuerpos Y nos damos sobre dosis De emociones excitantes Sobre dosis, sobre dosis No logramos saturarnos Sobre dosis de amor Sobre dosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo Sobre dosis de amor Sobre dosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo Te noto muy extraño Un poco distraído Cuando estás a mi lado No te pensas, digo No me amas como antes Ni besas como antes Y sin ningún motivo Tú conmigo Tú conmigo Tú conmigo Dime que te dañe Y yo, 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 yo Yo no puedo agarrarte Si me besas en la boca ternura Si me besas al amanecer Si me besas acá no queda duda Tu amor es tan grande como el mar En tus labios rojos solo hay dulzura Y un dominio a la felicidad Entre paredes cosadas un sueño Que no quisiera nunca despertar La magia de tus besos Me tiene como loco Me tiene como un tonto Que ya no sé qué hacer La magia de tus besos Son mi único tesoro Es lo que más adoro No te voy a perder En mi cuarto solo frente al nochero Un pensamiento en la oscuridad La tristeza que se mete en mi cuerpo Porque sucede siempre cuando tú no estás En el cielo ya no quedan nubes El horizonte está en la inmensidad Así de grande como lo que yo siento Ahora ya sé que de mí nunca te miras La magia de tus besos Me tiene como un logro Me tiene como un tonto Que ya no sé qué hacer La magia de tus besos Son mi único tesoro Es lo que más adoro No te voy a perder Dices que no tengo agallas Que soy un payaso Que le doy de todo Que estoy atrapado Y que ya ha cambiado Mi forma de ser Dices que te arrepentiste Que ya lo pensaste Que no eres la misma Que sin mí lloraste Y que aún mereces todo mi querer Déjame solo vivir esta vida Que sabía ternura Por más que llores Que ruegues No pienso romper mi atadura Esa mujer que a tu ofende Es tan fácil Limpió mis heridas Volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Esa mujer que tú llamas Sin fame Merece respeto Por ser debutante en el lecho Que tú abandonaste Dices que te arrepentiste Que ya lo pensaste Que no eres la misma Que sin mí lloraste Y que aún mereces todo mi querer Déjame solo vivir esta vida Que sabía ternura Por más que llores Que ruegues No pienso romper mi atadura Esa mujer que a tu ofende Es tan fácil Limpió mis heridas Volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Esa mujer que a tu llamas Sin fame Merece respeto Por ser debutante en el lecho Y hoy que tú abandonaste DJ Bravo Si necesitas verme cuanto antes Ya no llores Voy a tu corazón Si te hace falta niña Acariciarme No te tardes Entrégate al amor Yo soy el mismo Y nada he cambiado No vivo en las nubes Como te han contado Te extraño hoy Quiero oír tu voz Si todavía no puedes olvidarme No te enfades No te enfades Así es el corazón Cuando hay amor no puede haber culpables Simplemente La reconciliación Solo recuerda que no cabe el odio Entre dos amigos Que un día fueron novios Recuérdalo No me olvides No Siempre Que te parte amor mío Un amante Un amigo Aquí estoy yo Ven a mi lado Cuando si estás frío Siempre Que te salga en la duda Y a tu alma desnuda Le falte amor No olvides nunca Que cuentas conmigo Cuenta conmigo En las buenas y malas Si un día tu orgullo Amanece con ganas De amar amor Venga aquí estoy yo Tú La mujer especial eres tú La que yo imaginé eres tú Mi amiga sincera eres tú Yo Tu amigo Tu amigo de verdad Ese soy yo El amante ideal Ese soy yo El hombre que soñaste Ese soy yo Ese soy yo La persona que siempre está allí En el momento en que tú necesitas Ese soy yo El que comparte contigo el instante Es tu amigo Es tu amigo pero también tu amante El que todo lo ha logrado contigo Este hombre es tu sincero amigo Este hombre es tu amante ideal Como tu amante o tu amigo Siempre quiero estar contigo Siempre seguiré adelante Como tu amigo o tu amante Como tu amante o tu amigo Siempre quiero estar contigo Siempre seguiré adelante Siempre seguiré adelante Por tu amante Por tu amante Pequeñas cosas Que vivimos tú y yo Aquellas cosas Que el tiempo no olvidó Aún están presentes Aún siguen latentes Tus recuerdos En mi corazón Ha sido imposible Sacarte de mi ser No llevo grabados Tus deseos En mi piel Y en cada parte mía Tiene el silencio más profundo Escucho tu voz Y es que no puedo Sacarte de mi mente Estás tratada sin saber A mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar Que lo consigo Ay amor Me haría todo por tenerte hoy Junto a mí Al mirar el pasado Que no se paró Cada día que pasa Te veo más bonita Te doy gracias al cielo Por haberme dado Tu querer Tú llegaste justo Cuando yo más necesitaba Aliviando la herida Que había dejado Tu querer Te doy gracias al cielo Por haberte puesto En mi camino Le pido y le ruego Alargue tus días Junto a mí Tus caricias Tus besos Poder descansar En tu regazo Dormir a tu lado Sabiendo que sueñas Justo en mí Cada día que pasa Te veo más bonita Le doy gracias al cielo Por haberme dado Tu querer Tú llegaste justo Cuando yo más necesitaba Aliviando la herida Que había dejado Otro querer Te doy gracias al cielo Por haberme puesto En mi camino Le pido y le ruego Alargue tus días Junto a mí Tus caricias Tus besos Poder descansar En tu regazo Dormir a tu lado Sabiendo que sueñas Justo en mí Oye 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 Me has embrujado Con tu mirada Me has embrujado Con tu mirada Oye Me has embrujado Con tu mirada Mira Nunca me vayas a olvidar Siento Dentro de mí Este sentimiento Es grande Es profundo Y me quema por dentro Yo sé que es amor Siento Que cada día Te quiero más Sé que en mi mente Siempre estarás Y que por siempre Para mí serás Tengo Que aprovechar Ese momento Porque Tú ya muy pronto Partirás Sólo Esperando que pase el tiempo Añorando ese día Esperando el momento En que a mí volverás Cuanto Estás muy lejos Te acordarás De que en mi mente Tú siempre estás Y como un niño Vas a llorar En un llano Tan inmenso Tan inmenso Como el cielo Me he apudado En un jardín Para que duerma Tu cuerpo En un mar espeso Y ancho Más ancho Que el universo Voy a construir Un barco Para que navegue El sueño El universo negro Como el ébano Más puro Descubir De blanco Nuestro amor Para el futuro En una noche cerrada Voy a detener El tiempo Soñar a tu lado Que nuestro amor Es eterno Y volar Volar Tan lejos Donde nadie Nos obstruya El pensamiento Volar Volar Sin miedo Como palomas Libres Tan libres Como el viento Y vivir 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 Lo nuestro Y amarnos Hasta quedar Sin aliento Soñar Soñar Despiertos En un mundo Sin razas Sin colores Sin lamento Sin nadie Que se ofonga En que tú y yo Nos amemos Que te has vuelto a enamorar Me han contado Que te quiere como a nadie Y que no te hace mal Si Me alegro en realidad Merecías un amor Que te quisiera Y te supiera valorar Que te he visto por ahí Caminabas de su brazo Y sonriendo Y luces muy feliz Si Mereces lo mejor Pero no puedo entender Que tu alegría A mí me cause Tal dolor No te vayas No te voy a reprochar Una cosa Solo quiero preguntar ¿Cómo puedes olvidarte De lo nuestro Y yo no puedo hacer igual He tratado de olvidarte En otro amor Y no puedo He tratado de arrancarme De la piel Aquellos besos He tratado de encontrar Un nuevo amor En otro cuerpo Y lo único que hago Es recordar Que no te tengo Que no te tengo Voy a cantarle a mi nena Y ya llegó Cuidado Amor 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 para mí Es lo más sublime Por lo que en la vida Yo he de vivir Lo que hace sentir Que sí existe el mundo Por eso te busco Amor de mi vida Amor 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 Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía Más me destruye la incertidumbre que estoy pasando Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Que a veces yo te levante al rayar el día Y que a mi dilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a veces yo te levante al rayar el día Y que el dilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Se fundan en una sola tu alma y la mía Te propongo que regreses Sin preguntas ni reproches No me importa si el amor fue tu equipaje No me importa tu pasado Solo quiero tu presente Te propongo Simplemente Simplemente Que seas mi manantía O mi paso de la suerte Te propongo Simplemente Simplemente Escaparnos para siempre A otro mundo diferente Te propongo Simplemente Que seas mi derruño Y buena suerte Te propongo Simplemente 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 Que seas mi estrella Que guía mi camino Te propongo Simplemente Que vivas conmigo Simplemente Que seas mi mujer para siempre ¡Ay! 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 ¡Cuánto te extraño! ¡Ay! 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 Lo reconozco Me haces falta ¡Ay! 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 Si tú no vienes Iré a buscarte ¡Ay! 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 Si tú no vienes Iré a buscarte ¡Ay! 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 Al fin del mundo Si es necesario Para verte Te propongo Simplemente Que vivas conmigo Que seas mi mujer Para siempre Que vivas conmigo Que seas mi mujer Para siempre Yo no quiero ser La piedra en el camino Yo no quiero ser La marca en tu destino Quiero ser la luz Que entra en tu ventana Quiero ser la voz Que te habla en las mañanas Y que acaricie tu piel Y que susurre a tu oído Quien te debe beber El néctar prohibido Porque no quiero ser Juguete preferido Porque yo quiero ser El que más has querido Yo no quiero ser Juguete nada más Yo quisiera ser Que tú amas de verdad No quiero ser muralla Que bloquea Que bloquea Quien te para Quiero ser El que tú amas de verdad Y que acaricia tu piel Y que susurre a tu oído Quien te debe beber El néctar prohibido Quien te debe beber Quien te debe beber No quiero ser No quiero ser No quiero ser Que bloquea Que te separa No quiero ser El que tú amas de verdad No quiero ser Juguete de nadie No quiero ser Juguete de nadie Y yo no quiero ser Juguete de nadie Y yo no quiero ser Juguete de nadie Yo no quiero ser Juguete de nadie Una señora bonita A interés se casó Si el marido no le alcanza Un amante y se acabó De un lado mira al otro Y si nadie la miró Me basta que el tipo jure Que a nadie le contó En esta ciudad sin alma Donde todo se vendió Ahora somos invisibles Los que hablamos del amor Por eso vendo los noticos Para escribir una canción Tristezas, alegrías Un beso, una flor Vendo, vendo, vendo Yo le vendo una canción Mil poemas vividos De una historia de amor Por eso vendo los noticos Para escribir una canción Dos tercias soledades Y una historia de amor Vendo, vendo, vendo Yo le vendo una canción Tristezas, alegrías Y le regalo un mejor Extra Se busca un amor Quiero una mujer de cal y hueso Una mujer de prensa y pastura Quiero una mujer de bens y sexo Vino pan y alma dura En este tiempo estamos viviendo Una gran desilusión Nadie quiere tu cariño Si no puedes comprar su amor No, no Quiero una mujer de cal y hueso La mujer de prensa y pastura Quiero una mujer de bens y sexo Vino pan y alma dura Una señora bonita A intereses vendió su amor Hoy vive lamentando Vive llorando su error Tú ves Quiero una mujer de cal y hueso No, mujer de prensa y pastura Quiero una mujer de bens y sexo Vino pan y alma dura Que me regale su amor bonito Y no me venda sus besos Pa' darle mucho cariño Yo quiero una mujer de cal y hueso Yo quiero una mujer de carne y hueso DJ Bravo, DJ Bravo ¡BRAVO! 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 primera, me enamoré sin querer, cuando te di el primer beso, allí perdí la razón. Es que nadie que te quiera como yo, nadie que te quiera como yo, habrá en este mundo, porque nadie que te quiera como yo, nadie que te quiera como yo, habrá, porque este amor es verdadero. Cuando quedé entre tus brazos, pude sentir tu corazón, eres la luz que me ilumina, eres la flor que no marchitó. Es que nadie que te quiera como yo, nadie que te quiera como yo, habrá en este mundo, porque nadie que te quiera como yo, nadie que te quiera como yo, habrá, te juro amor. Nadie, nadie como yo te he querido, nadie, habrá nacido, nadie, por favor yo te pido, nadie, que estés conmigo, nadie, 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 yo te lo digo, nadie, pero que nadie, cariño, nadie, tú eres castigo. Ay cariño, por el castigo, muchacha. Si es que nadie que te quiera como yo, nadie que te quiera como yo, habrá, en este mundo, porque nadie que te quiera como yo, nadie que te quiera como yo, habrá, porque este amor, es verdadero. La, 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 la.